Música Va a ir a cantarle a la novia de uno para convencer al papá Y los amigos se escondían en el antejardín Le van a dar bala marita Esas señores de la policía Y uno, no me importa Mi amor Díganle a su mamá que le apunte las canciones Y díganle a su papá que se asome para que me vea, para que chupe Y uno era el que cantaba, uno En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor El sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y banal Que mire, le siento aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Y se asomaba la mamá No me canten más que la niña no está Y se asoma el papá Así es que se crían Y se larga con su mariachi Y los amigos Y se gastó la plata Y el mariachi No es justo No es justo Nosotros la sufrimos Nosotros la sufrimos Nosotros sabíamos crecer Nosotros sabíamos lo que era jugar en la casa Compartir con la mamá Ayudarla Pero mire que Sánchez me está haciendo Haciendo un cobrito Ahora si te vas a ver aquí No, atrás Hacíamos astujo, trampa, pastel Anotamos Y al otro día uno decía a mis compañeros Tápeme, tápeme, te voy a sacar el trampa Y sacábamos el papelito Y la letra era tan chiquita Que uno mismo decía Algo que mierda es que me da Y no, 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 no Y para terminar bailando Y paseando el pie De los diez horas Nadie los pachan El profe se ponía papas oscuras Y no en el pleno exámen Me estaba mirando, me estaba mirando Y no hacía cosas como La dos Y el de adelante Falso Y el propio Lozoí Muchas gracias Salve Chico de mi barrio con el cerebro y el universo al sol Vamos, oigo Chico de mi barrio con la cara a Lucia y el cabellón Oh, 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 cuéntame que a ti A buscar un lugar, a la libertad, a buscar un lugar En algún rincón de mi casa estoy Gracias a ti Y será un aplauso para todos los anteriores ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Van bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!